Saludos, nos encontramos desde la sede de la zona educativa del estado Barinas, específicamente en la Escuela Técnica Comercial Raimundo Andoesa Palacios, en compañía del viceministro de Instalaciones y Logísticas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el profesor Pedro Díaz, quien se encuentra en nuestro estado, pues brindando orientación y haciendo seguimiento a todo el proceso de conformación de los centros de desarrollo para la calidad educativa en nuestro estado Barinas, dando continuidad a esta orientación de nuestra ministra del Poder Popular, la profesora Yelice Santaella y de nuestro presidente Nicolás Maduro en esta nueva etapa que vive la educación en nuestro país. Es por ello que todo el personal de la zona educativa estamos abocados en esta transformación educativa que se avecina, puesto la exigencia que dan estos nuevos tiempos que vive la humanidad y estos nuevos tiempos históricos que vive la patria, nos obliga a los educadores y a las educadoras a hacer esos cambios y transformaciones en aras de construir y consolidar esa educación del futuro que exige este momento histórico que vive la patria. Es importante señalar que estos centros para el desarrollo por la calidad educativa en el estado Barinas se van a conformar en los 12 municipios del estado y en cada una de las parroquias que conforman nuestra entidad llanera por supuesto permitir a su vez esa transformación educativa y por supuesto ese acercamiento y esa territorialización de la educación que permite pues expandir la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Educación en los territorios y que permita un mayor acercamiento con todo el personal adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación por supuesto comentando de esta manera estrategias que permitan avanzar en la conformación y la consolidación de la calidad educativa en nuestro estado Barinas.